Bienvenidos, bienvenidas a la entrevista de la semana. Vamos a saludar y agradecer la sintonía de nuestros televidentes y seguidores. Y vamos a recibir a una cantora valdiviana. Es profesora también de biodanza, actriz, y fundó a fines del 2008 un grupo que se llama Sortilegio. Todos lo conocemos aquí en Valdivia. Y también contarles que hace poquito estuvo en Italia. Queremos conocer esa experiencia y saber más sobre la vida de Marcia Paredes. Marcia, bienvenida. Qué alegría poder tenerte aquí en este espacio. Muchas gracias por la linda invitación, Joana. Muy contenta de estar aquí. Marcia, vamos a partir un poquito con tu infancia. Yo sé que a los seis años ya tú comienzas a cantar en un espacio de música con tu papá. ¿Cómo recuerdas esos días ahí con él? Bueno, hermoso porque teníamos una rutina de canto cotidiana. Así que la música estaba presente siempre, las escuchas de mi padre son mis escuchas también. Escuchábamos juntos Inti Guimani, Santiago Nuevo Extremo, Víctor Jara, Violeta Parra, eran parte de nuestras escuchas. Y por supuesto que uno va heredando esos gustos. Y él me enseñó directamente a cantar. Teníamos una rutina de canto. Él llegaba, tocaba la guitarra y cantábamos juntos. Entonces todas las noches teníamos como esa rutina. Y yo después fui practicándolo aún más en el colegio. Empecé a participar de festivales. Y me quedé en la música. Ha estado toda la vida. Y recordamos esos festivales ahí. Yo sé que ganaste varios. ¿Te encanta esto de la música? Siempre fue así. Me apasiona. Siempre ha sido así. Recuerdo mi primer festival de la canción en octavo básico que saqué en primer lugar. Y de ahí dije, oh, qué maravilla. Yo quiero seguir en esto. Me gustaba mucho la idea de poder en ese tiempo interpretar ciertas canciones que en ese momento no eran mías. Y después me empezó a traer la idea de escribir canciones. Y hacer mis otras canciones. Entonces ha sido un camino bien bonito. Tuve distintas bandas en el colegio. Bandas de pop, de rock. Me pasé como por distintas etapas. Y me acuerdo que un hito también dentro de la enseñanza media fue que ganamos con esa banda que se llamaba Trento. Ganamos un Rocker. Un festival de rock de enseñanza media en el Coliseo. Coliseo lleno. Así que fue un bonito tiempo. Bonito. Y también hay una pasada tuya ahí por el ballet folclórico. Por el ballet, sí. Porque cuando yo estudié periodismo, ejercí yo creo que cinco años la carrera. La hermosa carrera también. Y en ese paso, por supuesto, por el periodismo, siempre busqué instancias para cantar. Entonces cantaba en todas las peñas que había en la universidad. En todas estaba. Y apareció esta posibilidad de hacer audición en el ballet. Y me motivé con una amiga y fuimos y quedé. Entonces, fui parte del elenco musical del Bafuach durante dos años. Así que ahí tuve mis primeros viajes junto al Bafuach. Aprendí muchísimo de técnica vocal. Fue una tremenda escuela. Me tocó un lindo grupo también. Así que hicimos gira por Argentina, me acuerdo. Después por México. Estuvimos como un mes y medio en México. Yo con 19 años. Así que fue mi primera salida así grande. Y con 30 personas, más o menos, 15 en escena, en música, 15 en danza. Y fue una gran experiencia, la verdad. Y en este recorrido también tú haces ahí, creas un grupo, que es Sortilegio. Te hemos visto siempre con ellos juntitos, haciendo distintas cosas. ¿Qué soñabas tú en el momento que creaste esta banda? ¿Qué querías tú con esto? En ese momento, en 2008, me acuerdo que fue nuestro debut en la primera feria del trueque que hubo en la estación de trenes. Ahí fue nuestro debut. Y era simplemente, en ese momento, teníamos temas de Violeta, de Víctor Jara, hacíamos algunos arreglos. Y inspirados también por Eduardo Galeano, que lo leíamos bastante, tocamos un tema, o sea, hicimos la música de uno de sus poemas y lo llevamos a escena. Entonces, después nos empezó a gustar esta idea de hacer ciertos arreglos y empezar a componer. Yo lo que quería hacer era empezar a escribir. Y escribir con esta base, ¿cierto?, de música latinoamericana, fusión. Esa era mi idea. Y todo esto porque antes de fundar Sortilegio, yo estuve cuatro meses en Cuba. Y a mí eso me abrió todo un mundo también cultural, en todas las disciplinas. Y en la música, porque además de estar en cursos de danza afrocubana, tomé clases de música afrocubana. Entonces, empecé a quedar súper sensibilizada con esos ritmos. Y quise, cuando regresé a Chile, a Valdivia, fundar a Sortilegio, que nació también así como un sortilegio, como un encanto. Ahora, lo importante también decir, toda tu música tiene un sentido. Hay un mensaje social importante que nosotros tenemos siempre en las actividades de la Casa de la Memoria, de los derechos humanos. Tu pensamiento se expresa también en tu música. Sí, por supuesto. En todos los derechos humanos, derechos sociales, medioambientales también. Estuvimos mucho tiempo. Yo formo parte de la comunidad Mapuche Calfunien. Yo soy Guillatufe ahora de la comunidad. Tengo un rol importante de defensa de un humedal, un humedal angachilla. Que de paso te cuento que hacemos ceremonia cada luna llena. Entonces, está todo muy conectado, mi música, a nuestra música, a este camino también político y espiritual, por supuesto, que va de la mano. La verdad es que todo va unido. Todo va unido. Y a la larga en el camino uno va integrando todos esos saberes. Toda esa conciencia que somos, ¿no? Esa identidad que uno va creando de sí misma y la va traspasando y expresando a través de las canciones, de las melodías. Entonces, la verdad es que a los tres nos hace mucho sentido estar en estas instancias. Que nos mueven, finalmente. Que nos mueven la vida. Entonces, cantar otras cosas no me hace sentido. Me hace sentido cantar en este camino, este caminar. Algo que diga algo. Que deje un mensaje profundo, que nos deje sentir pensando un poco cómo queremos seguir viviendo, coexistiendo en esta humanidad. Y cómo ir aportando al kume moñen, al buen vivir. Entonces, yo siento que a través de la música, nosotros durante dos años también, en todos nuestros conciertos, estuvimos acompañando una causa muy importante medioambiental en defensa de nuestro bosque antiguo valdiviano. Entonces, yo protejo el bosque antiguo valdiviano. En cada concierto, entregábamos consignas, cantadas, también en poesía. Y luego ya en un texto político acerca de nuestro pensamiento. Entonces, cuando nos invitan a su artilegio, yo creo que saben más o menos con qué se van a encontrar. Entonces, por eso somos invitados en algunas partes y en otras no. No, pasa. Pero está bien, es su identidad. Sí, claro. Tú eres una mujer sensible y escuchar tu voz ya es terapia. Pero en el camino de tu vida encuentras la biodanza. Sí. Y la biodanza que es terapéutica y sana, además. Tú te empiezas a involucrar en esto. ¿Por qué razón? Y quizás también contarlo un poquito a la gente que no sabe lo que es la biodanza. Claro. Oye, es un camino que me inspira mucho a hablar de él porque también llegó la biodanza a mi vida casi a la puerta de mi casa. Yo estaba en ese tiempo trabajando más en el área teatral porque igual estudié teatro, hice un posgrado en teatro social y trabajé hace tiempo en eso. Y de pronto llega la biodanza a mí a partir de una de las hijas de Rolando Toro, Pilar Toro, que fue quien me formó. El creador de la biodanza es un chileno que se llama Rolando Toro. Es chileno. Es chileno, entonces es muy importante porque no se conoce mucho de él acá fuera, sí, porque ahora que estuve fuera ya te voy a contar. De hecho se hizo un homenaje por los 100 años de Rolando ahora y por eso era la connotación de este evento mundial. Y entonces llegó Pilar a partir de una amiga a nuestra casa en ese tiempo en Niebla, yo vivía en Niebla, y llegó ella a contarnos de la biodanza, a contar cómo transformaba vidas. Sabes que yo la escuché, me leí un libro a Rolando y dije, qué maravilla, qué ganas de vivenciar. Entonces fue una vivencia que fue una vivencia abierta que ella dijo, bueno, quienes se quieran formar se forman y quienes no lo toman como una experiencia más de vida. Y llegué a esa clase, entré, tomé la sesión de principio a fin y dije, de esto yo no me salgo. Porque me hizo un clic, yo toda la vida he danzado, me encanta la danza, hice mucha danza afro en la universidad. Sin embargo como que sentía que algo me faltaba para integrar, y lo que es la biodanza es un sistema de integración humana y afectiva, porque lo que ayuda a la biodanza es a integrar tus potenciales genéticos que se llaman o líneas de evidencia, que es la vitalidad que te ayuda a hacer como, tener más ímpetu vital, más ganas de vivir. Vamos a reunirnos un día para hablar de biodanza, ese va a ser el tema. Sí, porque es un gran tema. Porque es grande. Pero la biodanza, como para resumir, es un movimiento orgánico que lo que te ayuda es a mejorar tu comunicación contigo, con los demás y con la totalidad. Y eso a partir de una metodología que va desde ejercicios muy adrenérgicos hasta ejercicios más tranquilizadores. Y eso genera una terapia finalmente en ti y te hace estar más feliz. Entonces por eso empecé a estudiarla, ya que viví, tuve esa experiencia y dije ya, me voy a formar como facilitadora. Marcia, la gratitud también está siempre presente en tu vida, en tus discursos, y tú quieres agradecer además porque fuiste a Italia, a un viaje ahí donde pudiste llevar lo que tú sabes, y también te apoyaron bastante gracias. Sí, fue hermoso. Muchas gracias por esa posibilidad de poder agradecer. Porque la gratitud ante todo, ya que pude viajar al Congreso Mundial de Biodanza a entregar mi canto en uno de los eventos, estos cinco días de este evento mundial, donde llegaron 2.200 personas. Pude en una sala con aproximadamente 200 personas, pude dar un concierto íntimo en ese marco. Entonces fue maravilloso, una experiencia inolvidable. Y quiero agradecer acá a la red de biodanza que me ayudó con la biorrifa, porque hice una rifa muy hermosa para juntar unos premios preciosos, gracias a la red de biodanza que le quiero agradecer profundamente. También a la comunidad Mapuche Calfunien que me apoyó de principio a fin para que esto pudiera realizarse, y a la Municipalidad de Valdivia, que también me otorgó una subvención a través del Centro Cultural Amigos de la Peña UT. Así que estoy súper agradecida de cada uno de ustedes, ya que gracias a sus aportes, gracias a esta red solidaria, yo pude comprar los pasajes a Italia, ser parte, representar a Valdivia, también al pueblo Mapuche a través del canto. Me presenté sola, entonces también fue un gran desafío. Yo tuve 25 minutos para presentarme y representar en el bloque latinoamericano a Valdivia, en la región de Los Ríos, así que para mí fue hermosísimo. Y además pude dictar una clase con otros dos colegas de biodanza. Así que representé a la ciudad y al movimiento biocéntrico de acá. Marcia, te quiero dar las gracias por haber estado con nosotros en la entrevista de la semana. Destínete ahí nomás de la gente que te está mirando. Bueno, súper agradecí esta experiencia en Italia. Quiero contarles que, bueno, todo esto también lo voy a compartir en el grupo regular que se está abriendo en el Centro Las Fuentes todos los lunes de 19.15 a 21.30. Así que cualquier cosa me escriben a mi Instagram, Marcia Diodanza. Eso, Giovanna, muchas gracias. Gracias a ti. Nosotros nos despedimos entonces con Marcia Paredes, una cantora valdiviana comprometida. Está en muchas causas y estamos felices de haberla tenido aquí con nosotros. Y no sé si podemos dar el Instagram de Sortilegio también. Delo nomás. Ya, Sortilegio Trio Valdivia en Instagram y también nuestro canal YouTube, Sortilegio Sur, para que puedan ver nuestros clips. Muchas gracias también a Rehuso que me viste en el día de hoy, en todos los programas. Nos vemos en la próxima entrevista. Muchas gracias.